Vamos a otro escenario deportivo. A la Atahualpa, a ver a Nacional que venía ganándole a Macará, que tuvo un comienzo flojo en el campeonato. Es su primer triunfo como local de los militares que habían resignado un empate, por ejemplo, con el equipo de Liga de Loja de visitantes y con técnico universitario de locales. Y luego la derrota con Independiente. Hasta que Nacional se sacude, le gana a Macará. Este es Juan Amador Sánchez, que tiene que sobre la marcha recomponer un poco de cosas en este Olmedo que ha tenido un inicio de campeonato, uno de los peores en toda su historia. Sí, y estaba viendo estadísticas de varios amigos y normalmente la cantidad de partidos que ha perdido Olmedo lo pone como gran candidato y sobre todo en los resultados, la forma también, es el gran candidato para descender y recién empieza el año. ¿Quién diría? Esta de Sura. Sura se perdió un mano a mano con el portero Juan Molina y se escapaba Olmedo con esta acción de Mina que reclama mano y hay mano. El arbitraje a mí no me ha gustado en esta fecha. Miren esa mano. El número 23 de Nacional, Juan Carlos Anangonó. Era penal. ¿Qué les pasa a nuestros árbitros, Pancho? Hasta que vino el gol de Edison Preciado. Qué bien que define, Preciado, ¿eh, Lorenzo? El Maravita es el lanzador. Hablamos de Pita. ¿Cómo gira el cuello? Atención, está habilitado. Miren, solo gira el cuello hacia abajo, esquinado. Y era la anotación del Nacional que se ponía adelante y demostrando que era mejor en la cancha. Solo Pita en Nacional pone esos balones. Solo Pita los puede poner con la técnica, con ese buen pie que tiene el volante Maravita. Sí, es un excelente lanzador. Pero ahora, hay que definir también la silla. Porque hay que girar, cambiarle toda la dirección. Pero oiga, qué estatismo de los centrales. ¿Dónde estaba Carlos Javier Caicedo y Pedro Gámez? Sí. Otra más de Olmedo. Y salvaba a Bonar García. Y también López. Realmente el plantel de Olmedo preocupa muchísimo. Seguramente en Rebamba están muy preocupados. Mira, ya lo inscriben el martes a Angelito Escobar, que fue dejado en libertad por Deportivo Quito. Y van a traer un jugador extranjero en lugar de Santiago Sandoval, que parece no va a continuar. Y otro que también está en peligro de no continuar es Luis Elmechas Rodríguez. Van a ver cambios ahí en Olmedo, sobre la marcha. Bien por Saralequi, que nuevamente encuentra con Nacional, pues otra vez el norte en este campeonato. Y vino el 2 a 0, Panchito. Sura. Es importante. Ha sido fundamental, ¿ah? Es que Juan Luis Anangono, que es el titular y el goleador del año pasado, fue expulsado. Y Sura ha respondido con goles, Fabián. El partido pasado y ahora define y muestra que tiene las condiciones para jugar, y vea, y arranca muy bien. Nuevamente entre los centrales, ¿no? Los centrales de Olmedo también están, pero están dormidos. Están durmiendo la siesta, Carlos Javier Caicedo. El chico Jaco Murillo que intenta cerrar, miren. Y ahí a placer llegó Sura. Es decir, hay unas facilidades que, como en este partido se vio, que da la defensa de Olmedo y factura bien Nacional. Pero le digo una cosa, Fabián. Es en todas las líneas. No solo en la defensiva. En todas las líneas de Olmedo hay muchas debilidades. Este remate y el descuento de Gustavo Nazaré, ¿no? Hay un desvío que descoloca totalmente y cambia la trayectoria. Miren, va con mucha fuerza. Ya iba volando para un lugar, Bonar, pero la pelota después del desvío se va para arriba, y ahí sí se hace imposible, ¿no? Termina siendo un golazo. Sí, pero un mea culpa para los defensas que dieron muchas facilidades para que Nacional concrete sus goles. También la hinchada de Olmedo, ahí están con la campanita y los tambores. Aunque ya no han venido, como en otras ocasiones, están bastante golpeados los hinchas de Olmedo. Pero hay que seguir, muchachos. Hay que seguir apoyando a los colores queridos. Esta de Preciado, que salva a Juan Molina. Final del partido, ganó Nacional.